La Caja de Compensación Familiar mantiene las medidas de emergencia sanitaria COVID-19 declaradas por el Gobierno Nacional para el cuidado y protección de sus colaboradores, afiliados, proveedores y comunidad en general, de acuerdo a las nuevas disposiciones de la Presidencia de Colombia y el Ministerio de Salud, conocidas el pasado 28 de mayo, donde se extiende el aislamiento obligatorio preventivo hasta el 30 de junio del 2020. No obstante, la Corporación ya cuenta con el protocolo y la certificación de bioseguridad para dar inicio al reintegro laboral inteligente del 20% de sus colaboradores de servicios al cliente y apoyo administrativo prioritario a dichas áreas, los cuales soportan la atención al público de manera presencial. Debemos seguir una serie de medidas de bioseguridad que garanticen la salud del personal y los usuarios, así como la desinfección permanente de las instalaciones. La atención presencial bajo las condiciones previamente mencionadas iniciarán a partir del martes 16 de junio del 2020 o de acuerdo a lo definan las autoridades locales o nacionales. El horario de la prestación del servicio estará siendo notificada con oportunidad cuando se acerque la fecha de apertura. El 80% de colaboradores restantes se mantendrán en operación y gestión, como lo indica el aislamiento preventivo, con trabajo en casa en los horarios de lunes a viernes de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 de la tarde a 6 de la tarde.